Un amor a distancia y los obstáculos del destino. Hola, soy Alex y tengo 24 años. Esta historia se remonta a mediados de 2021, cuando en una noche de cervezas conocí a la chica de mis sueños. No fue un encuentro físico, sino que vi una foto de ella y no pude evitar pedir su número, ya que un conocido mío, Juan, era amigo de ella. La verdad, cuando le escribí estaba ebrio y no pensé que me respondería, sé que escribirle de la nada a una persona es un poco raro, pero Juan le pidió su permiso para darme su número y ella aceptó. Para mi sorpresa, me respondió y al día siguiente comenzamos a hablar. Al principio fue algo bastante normal, pero mi interés por ella ya estaba en la mesa y, entre más la conocía, más me interesaba. Cabe destacar que ni siquiera vivíamos en el mismo país y tenía miedo de enamorarme de ella, ya que no sabía si la llegaría a conocer. Con el paso del tiempo y los chats que tuvimos, comencé a ver que el cariño entre nosotros era más notorio. Se sentía bien, ya que nunca había conocido a alguien como ella en mi vida. Entre más hablaba con ella, más crecía mi cariño. Sinceramente, soy el tipo de persona que no es buena con los demás, mi personalidad es bastante fría y, gracias a que soy muy directo, no le agrado mucho a las personas, pero con ella era diferente. Comencé a tratarla con más cariño e interés, respetando sus límites porque no quería perder lo que sentía que se estaba creando con ella. Después de unos meses, ya parecíamos una pareja en su totalidad y yo no podía ser más feliz por eso. Los chats se convirtieron en llamadas que duraban horas y horas. Mi día consistía en trabajar pensando en ella y esperar a estar en casa para llamarla solo para escuchar su voz. Por primera vez en mi vida, no me sentía mal por querer estar con alguien. Ella también me hablaba acerca de cómo se sentía conmigo y era algo mutuo. Pero entre todo lo que sentíamos, también había miedos, ya que ambos veníamos de relaciones disfuncionales y, en su caso, su ambiente era muy tóxico para ella. Muchas veces me contaba cómo sentía que por primera vez no se sentía como un objeto sexual de alguien que solo la buscaba por su físico. Había chicos en su ciudad que hablaban de querer estar con ella y hacerle mil cosas, pero ella nunca había hecho nada porque no valía la pena estar con ese tipo de chicos. En ese momento ella tenía 18 años y su vida giraba en torno a sus estudios y su trabajo con NFT. Muchas veces, cuando me contaba todo lo que había vivido y vivía en su ciudad, yo sentía frustración y ganas de llorar porque para mí ella era la persona más pura y cálida del mundo, pero en mi posición no podía hacer mucho para cambiar lo que vivía. Por supuesto, teníamos una conexión que nunca había tenido con nadie en mi vida y esto me llevó a dejar de tener miedo a la distancia. Así que me armé de valor y le pedí que fuera mi novia, aunque estuviéramos separados. Su respuesta fue un sí, aunque pensó que ya éramos novios, ya que yo la trataba como si fuera mi novia y ese día fui la persona más feliz del universo, ya que había conseguido a la mujer más increíble, hermosa y perfecta que el mundo tenía para ofrecer. Pero al mismo tiempo, me sentía triste porque no podía estar a su lado. El tiempo pasaba y nuestra relación cada día era más fuerte. Tuve el honor de conocer a su mamá y de establecer una buena relación con ella, o eso creía. Por temas personales, tenía que ir a su país, ya que pasé 10 años viviendo con mi familia en ese país, aunque no en la misma ciudad que ella, su ciudad quedaba a una hora de donde vivía yo antes. Eso me dio la oportunidad de conocer al amor de mi vida en persona. En diciembre de ese mismo año, le dije que pasaría mi Navidad y Año Nuevo con ella. Esto la alegró mucho, ya que por obra del destino tenía que ir justo a su ciudad. Con el paso del tiempo, comencé a prepararme psicológicamente para conocerla. Cuando llegó el momento de partir para conocerla, ella tenía miedo de que en persona no fuera lo que yo esperaba, pero les juro que cuando la vi, la amé más de lo que ya la amaba. Gracias a su mamá, pude conseguir un apartamento en alquiler que estaba justo al lado de su casa. La primera noche que estuve con ella, entendí que era la persona que quería tener para toda la vida. Pero todo lo que pensé que era lo mejor de mi vida comenzó a irse abajo con el paso de los días que estuve con ella. Al principio, pensé que eran ideas mías, pero la relación que tenía con su mamá comenzó a cambiar y comenzaron a verse actitudes hostiles hacia mi persona. Aunque entendía que posiblemente solo quería proteger a su hija de alguien que para ella apareció de la nada, no era así. En muchos momentos, cuando quería invitarlas a comer, ella me respondía con un con eso no me comprarás, pero eso solo me hacía reír porque pensaba que era un chiste entre nosotros. Más equivocado no podía estar. Con el paso de los días, comenzaron a ocurrir situaciones donde su mamá quería poner en duda todo lo que había contado sobre mi vida, pero siempre trataba de llevar las cosas con calma y responder con mi corazón en las manos, ya que para mí no había razones para mentir sobre quién era y de dónde venía. Las cosas con su mamá se tornaron un poco más problemáticas hasta el punto donde puso en duda si era verdad que mi mamá estaba muerta, mi mamá murió dándome a luz, ya que ella pensaba que solo lo decía porque mi mamá en el pasado pudo ser una acompañante nocturna y que eso me causó tanta repulsión que decidí decir que estaba muerta. Pero eso estaba alejado de la realidad, ya que yo no pude conocer a mi mamá ni a su familia, pero lo poco que sé de ella es que era una persona de casa y sin ningún tipo de trabajo de ese tipo. A pesar de sentir ira por escuchar a una persona expresarse así de mi mamá, solo puse una sonrisa y expliqué que nada de eso era cercano a la realidad. A pesar de explicarle, su mamá solo respondió que ella tenía libertad de expresarse y pensar lo que quisiera, ya que era una mujer libre. Después de lo ocurrido con su mamá y de soportar la forma de expresarse sobre mi mamá, solo pude decirle a mi novia lo sucedido. Claramente, ella se disculpó por lo que su mamá había expresado, pero la verdad solo aguanté y le dije que todo estaba bien, ya que estaba en su casa. Así que olvidamos el tema y casi todo volvió a la normalidad, pero ya la espina de lo sucedido estaba entre nosotros y comenzó a sentirse una presión en el aire que no se podía negar. Cuando llegó la Navidad, tuve una noche maravillosa con mi exnovia y su primo, que vino de visita con su pareja. Este primo, que llamaré Marcos, era muy cercano a mi exnovia desde niños y la confianza que se tenían era increíble. Así que con su primo y su pareja en casa, pudimos pasar una Navidad tranquila. Pero a pesar de que todo parecía tranquilo, la verdad es que la mamá de mi exnovia todavía no había terminado conmigo y comenzó a intentar llenar la cabeza de mi exnovia con mentiras sobre que yo era una persona manipuladora o que revisaba su teléfono cuando ella no estaba. Algo que era imposible, ya que a pesar de que teníamos la confianza para saber las contraseñas del otro, nunca haría algo como eso. Todo salió gracias a que yo no podía usar mis cuentas de banco de ese país, ya que mi número y mi teléfono que tenía cuando vivía allá no eran los mismos. Así que mi exnovia me prestaba su teléfono para poder usar mis cuentas y así poder pagar lo que necesitaba. Aun sabiendo esto, su mamá le decía que eso era mentira y que yo solo usaba eso como excusa para revisar sus chats. Aun con todo eso, mi exnovia nunca llegó a desconfiar de mi palabra y comenzó a darse cuenta de que su mamá en verdad no me quería cerca de ella. Con el paso de los días que estuve con ella, tuve la oportunidad de ayudarla con su trabajo con NFT y de aprender de ella sobre cómo invertir. Gracias a eso, hoy en día reviso los valores de los NFT y de algunas criptomonedas que uso para invertir. Llegando al fin de año, decidimos pasar la noche con la familia de parte de madre de mi exnovia y me ayudó mucho a entender más sobre por qué su mamá era como era conmigo. Al ser una madre soltera, mi exnovia me contó que su papá había engañado a su mamá hace años y que ahora tenía otra familia en Estados Unidos, donde actualmente reside. Pasó por muchas parejas que la engañaron y eso la llevó a desconfiar de los hombres. Así que desde su punto de vista, yo solo era un hombre que dañaría a su hija y, sin saberlo, ella era quien dañaba a su hija. Esto comenzó desde la niñez de mi ex, donde su físico era bastante maduro para una niña y eso la llevó a tener complejos bastante serios acerca de su cuerpo. Aunque su mamá no veía esto y la sometía a dietas para que bajara de peso, uno de los otros trabajos que tenía mi ex era ser modelo. Claramente, gracias a las dietas de su mamá y a sus complejos durante años, mi ex dejaba de comer y esto era dañino para su salud. Pero a pesar de todo, su mamá solo veía que en ese estado donde no comía y su salud estaba muy mal, para ella era el mejor momento de su hija. Esto me llevó a querer ayudar a mi ex novia a superar sus complejos y poder amar su cuerpo. Así comenzamos con ejercicios en casa que le enviaba, ya que en mis tiempos de colegio era un tipo de atleta y cuidaba mucho mi físico. Pero a pesar de todo, yo solo quería ayudar a mi ex a poder verse como realmente era y no como ella pensaba que era. Esto hizo que la mamá de mi ex pensara que yo estaba quitándole autoridad sobre su hija y me odiara más. Después de mucho esfuerzo, mi ex novia comenzó a verse mucho mejor de lo que ya estaba y también a cambiar su forma de verse a sí misma. Era una chica más confiada de sí misma y que ya no sentía que su mamá era quien sabía lo que era mejor para ella. Esto llevó a que la mamá de mi ex se pusiera en contacto con su ex marido, papá de mi ex novia, y comenzara a difundir las mismas mentiras que le decía a mi ex novia sobre mí para que el papá de mi ex también pusiera presión sobre ella, para que terminara nuestra relación. Mi ex novia y su papá hablaban por mensajes, ya que con el tiempo él volvió a la vida de mi ex novia. Pero esto solo hizo que todo se hiciera peor para nuestra relación. Unos días después de comenzar el 2022, mi ex novia recibió la noticia de que se iría a vivir con su papá antes de lo planeado. Al parecer, era algo que tenían planeado desde años anteriores, pero no se había dado ya que en el país donde vivía mi ex en ese momento y actualmente se vive un éxodo masivo de migrantes. Esto significaba que volveríamos a separarnos, pero no todo era malo, ya que yo también planeaba irme a Estados Unidos después de estar con mi ex novia. A pesar de que esto nos hizo tener conversaciones sobre lo que pasaría con nosotros y nuestra relación en el momento de ella irse, decidimos que nada cambiaría. Pero al final, todo cambió. Los días pasaron rápido y la ida de mi novia trajo mucho dolor a mi corazón. La noche antes de irse, tuvimos una pequeña fiesta de despedida para ella donde conocí a su mejor amiga. La verdad, fue una noche muy divertida, pero otra vez su mamá encontró la forma de arruinarle el día a mi ex novia. Al parecer, la mamá de mi ex novia comenzó a decirle que pasó todo su día con su mejor amiga y conmigo en vez de pasarla con ella. Esto puso muy triste a mi ex novia, pero al final logré convencerla de que lo mejor era que yo me fuera para que ella pasara el resto de la noche con su mamá y amiga. Esto no le convencía mucho a ella, pero al final fue una buena decisión. En medio de esa misma noche, mi ex novia me llamó antes de dormir para preguntarme si irse era la mejor decisión. Sinceramente, a pesar de que no quería verla irse, lo mejor que hice fue darle el coraje que necesitaba para poder tomar esta decisión que cambiaría su vida. La mañana siguiente viví el peor momento de mi vida al verla irse. Sinceramente, no tengo problema con aceptar que lloré como un niño al pensar que estaría lejos de ella otra vez, pero reuní fuerzas y me dije a mí mismo que esto era lo mejor para ella. La vida le daría más oportunidades y ella se lo merecía. Su viaje fue tortuoso, estuvo lleno de sorpresas y situaciones difíciles para ella. Muchos días lloré sabiendo todo lo que estaba pasando y otros días solo le pedía a Dios que llegara sana a su destino. Cuando llegó a Estados Unidos, estuvimos varios días sin saber de ella hasta que la soltaron y pude hablarle. Les juro que volví a llorar como nunca, pero esta vez solo lloré de alegría por saber que ella estaba bien y que ya todo había terminado, que su viaje había concluido y que ahora estaría sana en su nuevo hogar. Pero esto solo fue el inicio de nuestro fin como pareja. Antes de irse, recuerdo que mi ex me comentó que su papá la llevaría a Estados Unidos bajo la promesa de que seguiría con su carrera universitaria y su sueño de ser jugadora de voleibol, ya que esto era lo que la motivaba a irse. Pero todo lo que recibió al llegar estaba lejos de ser lo que le había sido prometido. Al llegar a su nuevo hogar, se vio con la situación de una madrastra que no la quería y de un padre que cambió totalmente su forma de ser con ella. Esto la llevó a mucha depresión y tristeza, pero cada día le ayudaba a buscar formas de acercarse a su padre para que todo volviera a ser como antes. Pero la verdad, todo solo iba para peor. Las promesas de seguir con sus sueños cambiaron a que tenía que trabajar porque ya no era la princesa de papi y todos sus sueños fueron aplastados bajo este nuevo papá que solo la rechazaba sin motivos. Esto llevó a que cada noche llorara mientras estábamos en llamada y que me contara que no sabía si todo esto era la mejor decisión. Con el paso de los días, sus problemas en su nuevo hogar crecieron y todo era problemático día tras día para ella. Su padre comenzó a atacar nuestra relación y con eso a tratar de manipularla para que me terminara. Día tras día, el papá de mi exnovia revisaba su teléfono para ver nuestros chats y llamadas. Algunos días le decía que si no me terminaba, la regresaría con su mamá y otros días lloraba rogándole que me terminara. Todo esto pasaba por las mentiras que había metido la mamá de mi exnovia en la cabeza de su papá. Con todo lo que sucedía, mi exnovia comenzó a tener que ocultar nuestra relación, ya que tenía miedo de que si intentaba hablar con su papá sobre el tema, éste tomara la decisión de enviarla de vuelta con su mamá. Esto llevó a que cada día habláramos menos y que yo tomara la decisión de hablar con el papá de mi exnovia por Instagram. La verdad, pensé que eso ayudaría, pero a pesar de poner mi alma en el mensaje que escribí y que deseaba que pudiera mejorar toda la situación que existía, lo único que recibí fueron amenazas y mensajes donde me dejaban claro que yo no era suficiente para su hija, que yo debía dejarla ir ya que ella era muy joven para una relación tan seria y que era mejor que ella experimentara antes de tomar la decisión de tener una relación como la que teníamos. Todo esto seguido con insultos hacia mí y hacia lo que él pensaba que yo era. Pasaron algunos meses, mi exnovia y yo encontramos la forma de poder estar juntos sin que nadie lo supiera, pero esto llevó a más daño, ya que su papá aún seguía revisando todo su teléfono en busca de nuestro chat. Esto llevó a que mi exnovia y yo termináramos por un corto periodo de tiempo, pero aunque volvimos, la realidad es que lo peor aún estaba por venir. Con el paso de los días, mi exnovia me contó que ya no podía llamarme porque su papá había puesto cámaras en su casa y escuchaba todo lo que pasaba cuando él no estaba. Esto seguido de que no podíamos hablar mucho y que todos nuestros chats eran borrados para que no quedara nada que pudieran encontrar. Aunque al final lo que tratamos de evitar llegó y con eso otro problema más entró a nuestra relación. Su padre encontró una llamada que habíamos hecho mientras mi novia estaba fuera de su casa y esto lo llevó a volver a hacer comentarios sobre nuestra relación. Claramente, esto fracturó más lo que teníamos, ya que todo lo que hacían era insultarme por cosas que nunca hice y todo esto era difícil para mi exnovia, ya que sentía que no podría disculparse conmigo por todo lo que me hacían pasar sus padres. Pero a pesar de todo, lo peor vino cuando llegó mi momento de irme para Estados Unidos. En este caso, le explicaré que en el tiempo que viví en el mismo país que mi exnovia, decidí tomar la nacionalidad de ese país para poder estudiar y gracias a la ayuda de muchos conocidos que tenía mi familia. Mis papeles hacían ver como si yo hubiera nacido en ese país y así pude vivir tranquilo mientras estudiaba. Pero sin darme cuenta, esto fue el mayor error que pude cometer en mi vida, ya que cuando llegó mi momento de viajar, lo hice con mi nacionalidad original y no con la que conseguí al vivir en el mismo país que mi exnovia. No pensé que tendría problemas, ya que en mi niñez había viajado mucho teniendo dos nacionalidades y nunca llegué a tener ningún problema con migración. Pero esta vez, lo que menos imaginé que pasaría sucedió. De una forma muy rara, comenzó a aparecer mi otra nacionalidad en mi informe de migración de mi país de origen y esto hizo imposible que pudiera viajar, ya que donde vivo actualmente es ilegal tener dos nacionalidades. Aunque es lógico que sea así, nunca me había sucedido esto. Así que pedí ayuda para saber qué había pasado y qué causó que mi otra nacionalidad apareciera justo ahora y no antes. Al parecer, no era algo inesperado ni por casualidad. Cuando revisaron lo que pasó, descubrieron que alguien había puesto mi otra nacionalidad junto a mi nacionalidad original para que apareciera en mi informe de migración. Esto era imposible porque nunca había hecho eso y gracias a eso descubrí que también fue orquestado por la mamá de mi exnovia. Al parecer, en el tiempo que estuve en su casa, logró hacerse con mis papeles y pagar para que todo sucediera. Cuando lo supe, ya era tarde y el daño ya estaba hecho. Esto atrasó mi ida y con eso dañó más mi relación. Sé que en este punto se preguntarán, ¿por qué harían todo eso? Pero hasta el día de hoy lo único que puedo decirles es que yo tampoco lo sé. Todo lo que pasó en ese tiempo fue tan surreal que para mí fue como una pesadilla y aunque quise despertar de ese mal sueño, hasta el día de hoy no lo logro. Al estar pasando por todo esto y que mi relación estuviera fracturándose cada día más, entendí que los padres de mi ex no pararían hasta lograr lo que deseaban, aunque eso lastimara a su hija. También entendí que ellos solo querían volver a controlar a su hija y que ella fuera la persona que ellos querían que fuera, aunque fuera por encima de los deseos de mi ex novia. Con el paso del tiempo, mi ex novia consiguió amigos que también habían decidido irse a Estados Unidos desde el mismo país de donde venía ella. Amigos que estarían con ella y que entenderían lo que estaba viviendo, o eso pensé. Al final, solo eran personas que querían algo más con ella y que usaron toda la situación para hablar peor de mí. Sinceramente, no soy la persona que decían que era. Yo amaba a mi ex novia y aún la amo a pesar de todo lo que pasó. Al final, lo inevitable pasó y después de mucha presión por parte de sus padres, ella me terminó. Bajo todo lo que pasamos, ella decidió dejarme y en este punto entiendo que mi existencia se había convertido en una carga para ella, ya que solo le traía problemas. Aunque hubiera deseado que ella hablara para que todos vieran que no era lo que decían que era, eso nunca pasó y su miedo a las amenazas de su padre hizo que nunca lograra defenderme. Al final, solo pude aceptar que ya se había acabado todo y la dejé irse. Creo que fue lo mejor y aunque hoy en día sigo sufriendo por todo lo que pasó, extrañándola cada día y cada noche, entendí que a veces las mentiras solo pesan cuando no hay nadie que diga la verdad. Gracias por escuchar mi historia. Espero que nadie pase por lo mismo nunca. Si lees esto, espero que todo vaya bien para ti, que seas feliz y que llegue alguien que te ame más de lo que yo te amé. Espero que tus sueños se cumplan y que un día puedas olvidarme para que mi recuerdo no te haga más daño. Te juro que yo nunca te olvidaré ni dejaré de amarte y que cada noche seguiré pidiendo para que tu vida sea la vida que siempre soñamos, aunque yo no sea parte de ella. Te amo. Si te ha conmovido esta historia y quieres escuchar más sobre mis experiencias y cómo he superado estos desafíos, no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. También me encantaría leer tus comentarios y saber si has pasado por algo similar. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima. Espero que este final te ayude a conectar con tu audiencia y atraer más seguidores a tu canal. Buena suerte con tu contenido. Si necesitas más ayuda, aquí estoy para apoyarte.